¿Qué pasó el fin de semana con nuestros famosos? Por ahí uno se casó, por ahí uno anunció que no estaría embarazada. Pero ¿quiénes son los protagonistas de las noticias de nuestro país? Yo quiero saber, soy Salinas, y le mando un beso enorme a la gente maravillosa. A mi doc, y planteló al ver a él. ¿Qué hicieron nuestros famosos este fin de semana? La lupa rosa estuvo presente con su lente. Vamos. Así empezó esta historia de amor. Y así, dio un gran paso este fin de semana. Ginette Moreno se casó con su grandote, Fernando. Denise Angulo nos jugó una gran broma con un supuesto embarazo. Ella puso como locos a sus seguidores en Instagram. Y muchos creyeron que se vendría su tercer hijo, una niña. Domenica Zaporiti y su esposo Juan Carlos Banoni bautizaron a su pequeña Francesca. Evelyn Naula compartió emotivo video bañando a su perrita rescatada, la que lleva algunos años con ella, y que en un principio le dijeron, no sobrevivirí. Para el Club de la Mañana, ¡Aurás!